La Ciudad Bolívar está compuesto por personas, por comunidades que realmente luchan día a día por salir adelante, por mejorar. Aquí lo que es gente buena, trabajadora. Trabajamos el deporte, lo cultural, entonces como que todo eso se enriquezca y nos haga más visibles hacia la sociedad. Hay una diversidad amplia, que sin importar la edad, sin importar el color, sin importar de dónde vienen o demás, tienen muchas cosas para enseñar, muchas cosas para mostrar y para sacar la verdadera cara de lo que somos como Ciudad Bolívar. El legado que le dejamos más a niños y a sus jóvenes es ser líderes, poder empoderarse de su territorio. Así que también aprendemos, creemos y sabemos más sobre nuestras historias, nuestras pasadas. No es lo que la sociedad nos quiera decir o como nos quiera comparar, sino lo que nosotros realmente somos. Gracias. 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 Gracias.